Encuentro más canciones, en vivo, las tremendas del color Y para todas las marajitas preciosas Señoras y señores, damas y caballeros Este es el canto de todos los peruanos La expresión viva y el sentimiento de todos los pueblos del Perú Que se pone de manifiesto a través de ¡Las tremendas del folclorrrrrr! ¡Ya me cae, no hay! 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 ¡A mi amor, cariño! ¡A una mamita, a una mamita! ¡¿Quién baila mejor?! 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 ¡¿Quién no hace con ganas?! ¡Nadie! ¡¿Ah, no tienes esto?! ¡Bravo! Eso es lo que me gusta a mí, lindo muchachito morochito Tu manera de acariciar, tu boquina dulce como en la miel Eso es lo que me gusta a mí, lindo muchachito morochito Para la parejita, Miguel, Salita, vamos Seike, César Guevara, Production International, Portolachio ¡Oh, cariño! ¡Baila, baila, baila por la felicidad, bonita parejita que tengo yo! Tanto zapas, zapateadito como no, bailaremos el huevo, morochito Baila, baila, baila por la felicidad, bonita parejita que tengo yo Tanto zapas, zapateadito como no, bailaremos el huevo, morochito ¡Para bailar, para gozar... ¡Para bailar, para gozar! En vivo y en directo con un colorido muy especial para todos.